Cuando mis amigos que no son venezolanos, que no conocen muy bien la situación de nosotros los venezolanos, me preguntan, Marco, ¿qué es lo que está pasando en Venezuela? Yo lo que les digo es que en Venezuela, en estos últimos 25 años, nunca ha habido una elección limpia. Todas las elecciones han sido fraudulentas. Entonces, dicen que la elección, la primera elección que ganó Chávez en el año 98, en diciembre del 98, fue la única elección limpia que hubo. Yo puedo decir que sí, de repente sí, porque la gente no conocía a Chávez, la gente supuestamente no conocían a Chávez. Pero pensemos muy bien, yo lo conocía muy bien, porque el tipo tiró dos golpes de Estado en el año 92. Era un hombre que nunca creyó en la democracia, al igual que sus compinches. Y lamentablemente caemos en esa plaga hace 25 años y siempre han hecho trampa, siempre han hecho fraude. Lo que pasa es que en estos últimos 13 años, 12 años, se ha hecho de manera descarada. Ya a ellos no les importa lo que diga la gente. La diferencia de lo que pasó el domingo, 28 de julio, es que tiraron unos resultados, el tipo este del CNE, del Consejo Supremo Electoral, tira unos resultados con un papelito diciendo que Maduro ganó con el 51%. Pero María Corina Machado y su equipo rápidamente, a las 24 horas, demuestran lo contrario. Demuestra que Edmundo González, el compañero de María Corina Machado, el candidato de María Corina Machado, ganó con más de un 70%. ¿Cómo lo demostró? Que por primera vez hemos logrado eso. Por primera vez se demuestra el fraude mostrando las actas. ¿Qué son las actas? Me preguntan mis amigos que no son venezolanos. Las actas son simplemente un resumen de lo que arroja la máquina de votación. Las elecciones en Venezuela no son manuales, son automáticas. Y al final de la jornada electoral, la máquina imprime un resumen de todos esos votos y totalizando la cantidad de votos de cada candidato. En todas esas papeletas impresas publicadas en la página web, resultadospresidencialesvenezuela2024.com, página web, sitio web que publicó María Corina Machado el mismo lunes o martes de esta semana, demuestra todas esas papeletas y prácticamente en todas las papeletas da como ganador a Edmundo González, pero por una diferencia tremenda. Un 70% la oposición, 30% el chavismo, que todavía me sorprende cómo hayan sacado ellos un 30%. Me parece increíble que todavía haya gente que vote por esos tipos, por esos bichos. Cada una de las papeletas arroja un resultado como diciendo 400 y pico en el mundo a todas las de Maduro que dicen que son 100 y pico. 120, 150 fue la máxima cantidad de votos que había en una papeleta a favor del dictador Maduro, al contrario que más de 400 votos siempre a favor del mundo. Entonces, algo bueno está pasando definitivamente porque ya se le quitó la careta de demócrata que tenía el dictador frente a muchos países del mundo. Vamos a ver ahora qué dicen los países, qué dicen los presidentes de los países. Los únicos que han reconocido las elecciones fraudulentas, el resultado fraudulento que dio el CNE ha sido China, Rusia, todos esos países dictatoriales que les encanta un dictador. Ya prácticamente Latinoamérica, el único que ha reconocido ese resultado es Nicaragua, por supuesto, dictador, pero ya ni México. México está dudando, lo está pensando. Entonces, les quiero decir que por primera vez se ha demostrado con pruebas el fraude electoral venezolano. Más que fraude, yo diría que es un desconocimiento por parte de la dictadura ante los resultados electorales. Bueno, muchas gracias.